No Puedo Seguir Buscando tu aroma en el viento No Puedo Mentir Ni Ocultar lo que Siento Intento Vivir Sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti Me hundo en un infierno No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor Me ahogan mis lágrimas mudas Invades cada noche Mi cuerpo y mi alma Haces llora en un mar de dudas Haces llorar mis ojos Haces que pierda la calma No era prisionero en un mar de dudas No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Te deseo como el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis fuerzas Mira